Amigos del Supercombo del Deporte, bienvenidos a este video informativo. Hoy hubo atención a medios en la sede deportiva Gabriel Ocho Uribe de la América de Cali, previo a lo que será el partido del próximo domingo ante el Deportivo Pasto a las 5 y 45 de la tarde por la fecha 3. Recordamos que el partido ante Unión Magdalena por la fecha 2 no se disputó porque no había la suficiente fuerza policial. Este es el segundo partido de Lucas González dirigiendo la América de Cali por liga. Así que vamos a ver si cambia la cara del conjunto escarlata respecto a lo que fue el partido pasado frente a Atlético Nacional. El tema de Joyce Osa todavía no ha llegado el certificado de transferencia internacional al igual que el de Marcos Mina. Por eso la duda si van a poder estar este próximo domingo ante el Deportivo Pasto. Y también la duda está si van a poder ser convocados los dos chicos canteranos del conjunto escarlata. Estamos hablando de Joyner Asprilla, que también tienen un partido muy importante por su categoría este fin de semana. Así que la duda está en el tema de la defensa central. ¿Quién acompañaría a Kevin Andrade? Que volvió este segundo tiempo frente a Atlético Nacional por Copa. Así que al mejor estilo del Supercombo del Deporte. Vamos a ver las reacciones de lo que fue la declaración de rueda de prensa de Lucas González, el técnico del conjunto escarlata, y de Carlos Darwin Quintero, aquí en el Supercombo del Deporte. Sí, como tú lo dices, ya lo que pasó el miércoles lo dejamos ahí, consciente de que tenemos fútbol para darle la vuelta, y como tú dices, ahora nos enfocamos en Pasto, sabemos que va a ser un rival que va a venir a aprovechar los espacios que podamos dejar, y en eso desde hoy el profe empezó a trabajar para poder todos esos pequeños detalles que se dejaron contra Nacional, poderlos corregir para que no nos vuelvan a pasar. Darwin, buenos días. Rafael Ortiz del Supercombo del Deporte. Quisiera preguntarle si una de esas falencias que se tuvo el miércoles se ha trabajado en estos días, y estoy hablando del tema de definición, porque América también creó opciones, en el segundo tiempo tuvo tres opciones claras, el remate de Facundo, la que le pegó en el palo a usted, el mano a mano de Sarmiento, ¿se ha practicado algo en el tema de definición para poder mejorar y tener mejor efectividad? Creo que es algo que el profe se enfoca mucho, y por ahí, como tú lo dices, la definición, hay veces, te falta ese pelín de controlar mejor el balón, de que el balón baje un poco a tiempo, pero lo importante cuando se crean opciones es que están ahí, y sabemos de que este equipo, una vez que se abra el arco, van a llegar los goles por montones. Sí, creo que también intenté responder las dos preguntas en una, básicamente porque el partido que esperamos contra Pasto va a ser muy, muy similar al partido contra Nacional, de Nacional teníamos la duda si de pronto ellos, al ser un equipo con tanta historia, decidirían venir y presionarnos un poquito más, buscarnos un poco más, pero optaron por un plan, que seguramente será el mismo plan que tendrá Pasto, de esperar en su propio campo, ellos parten normalmente de una organización de 1-4-3-3, que sin balón se convierte en 1-4-5-1, entonces son muchos jugadores metidos en su campo, un solo punta esperando, como decías tú, a salir rápido en contras, entonces era un partido similar, en donde tienes poco tiempo para corregir, por eso hacemos tanto énfasis en analizar objetivamente, con imágenes de video, lo hemos hecho el día de ayer, y hoy justo con los jugadores, hemos tenido una sesión un poquito más larga de video, y una sesión de entrenamiento más corta, aproximadamente 45 minutos de video, en donde identificamos exactamente, qué fue lo que pasó en el partido con Nacional, porque esto se trata de una cosa, para uno poder ganar, tiene que meter el balón una vez más, dentro de la portería contraria, y para intentar hacerlo, tienes que crear más ocasiones de gol que el rival, este partido fue un poco atípico, desde esa perspectiva, porque Nacional nos remató, si no estoy mal, creo que son cuatro veces, y tres terminan en gol, y nosotros llegamos muchas veces, y no pudimos marcar, y fallamos inclusive un penalti, pero ese elemento, suerte siempre aparece, ahora diciendo eso, tendremos que generar ventajas, aún más claras, para poder llegar a campo contrario, con más tiempo, y más espacio para poder finalizar. Buenos días profe, Rafael Ortiz, del Supercombo del Deporte, de cara al partido contra el Pasto, y de lo que mostró América, el día miércoles ante Nacional, que le preocupa más, si tal vez, la falta de eficacia, porque las opciones se tuvieron frente Nacional, o si le preocupa más el tema del balón en salida, porque América perdió también mucho balón en salida. No, creo que son dos aspectos, que tenemos que corregir, la verdad, si hablara de algo que me preocupara más, porque esos dos aspectos no me preocupan mucho, si hablara de algo que me preocupara más, es, tenemos que ganar los duelos sin balón, eso sí, porque nosotros vamos a ser un equipo, que va a dominar la mayoría de partidos, que va a jugar en campo contrario, corregiremos esos aspectos en salida, para llegar a campo contrario más limpio, con más ventaja, pero si no ganamos los duelos, nosotros cuando perdemos el balón, vamos a quedar expuestos, te enfrentas a un equipo que te remata cuatro veces, y te marca tres goles, y cuatro remates le hacen a todos los equipos, nosotros rematamos muchas más de cuatro veces, pero no marcamos tres goles, entonces tenemos que corregir precisamente, el cómo ganar esos duelos atrás, cuando perdamos el balón, y ya los detalles con balón, los vamos a mejorar muchísimo, y no tengo duda que acá, contra Pasto, se va a ver una mejoría importante, y vamos a llegar con ocasiones, aún mucho más claras, de las que creamos contra Nacional.